Cada vez queda menos para disfrutar del remake de uno de los títulos más terroríficos e influyentes en el mundo del videojuego. Capcom va soltando poco a poco poderosa información sobre Resident Evil 4 Remake y sus características. Y por eso, familia de banda, los hemos preparado este reportaje para contaros todo lo que sabemos sobre este próximo título, que ya se ha ganado infinidad de seguidores como el original en el 2005. Mejoras, experimentos y acción terrorífica, que está esperando a que vuelvas. ¿Te atreves? Y si estáis listos, ¡vamos allá! Hace unos días Capcom volvió a sentirse poderosa, y a nosotros a hacernos muy felices. ¿Es necesario este remake? Sin duda, lo es menos que Resident Evil 2 y que Resident Evil 3 Remake. No solo ha sido remasterizado para todas las generaciones de consolas desde que se lanzó en Gamecube y Playstation 2, por cierto también para la realidad virtual y móviles, sino que todavía se juega bastante bien y se percibe más moderno que hasta alguno de sus sucesores. Pero tras lo mostrado desde su anuncio, especialmente con el gameplay presentado en el reciente Resident Evil Showcase, muchos fans de una de las obras más influyentes del videojuego moderno están que se muerden las uñas esperando que el juego se alega en PC, Playstation 5, Xbox Series y Playstation 4 en unos meses. Sobre todo porque hemos podido comprobar que los cambios, si bien mucho menores que en anteriores remakes, van más allá de un espectacular apartado audiovisual. Hay diferencias jugables que tienen mucho potencial. Hay que tener también en cuenta que habrá muchos jugadores que lleguen de nuevas. Cuando Resident Evil 4 Remake llegue a las tiendas, habrán pasado más de 18 años desde su estreno en España, apenas 3 años menos que entre Resident Evil 2 y su remake, para ponernos en perspectiva. Todos esos jugadores se encontrarán con una aventura que se distancia mucho en tono y jugabilidad de las anteriores entregas de la serie. Volveremos a ver a un Leon Kennedy más veterano que en Resident Evil 2, con tendencia a chascarrillo. Y con una movilidad digna de las películas de acción más alocadas, que tiene el objetivo de rescatar a Ashley Graham, la hija del presidente de los Estados Unidos. Su búsqueda lo lleva a un pueblo de España, tanto en el original como en este la moneda es la peseta. Efectivamente. Un pueblo abandonado donde los lugareños lo reciben con el rastrillo en alto y con cierto instinto asesino provocado por un nuevo virus. Así arranca una aventura cargada de acción, muy cinematográfica, repleta de momentos memorables, con variedad de localizaciones y épicos enfrentamientos contra jefes finales gigantescos. Algunos de ellos, como El Gigante y Asalazar Transformado, ya los hemos visto en los trailers. Y es que según el productor Hiroyuki Kobayashi, tendrá una duración similar al original, aunque el contenido no se dejará intacto. Además de la renovación de algunos personajes, como es el caso de Luis Sera, que aquí está dibujado con un comportamiento todavía más chulesco, y de los previsibles añadidos para conectarlo con Resident Evil Village, algunos de los periodistas internacionales que han podido probar una breve demo del inicio del juego, aseguran que cambian algunas líneas de diálogo, y que el inicio de la partida ha variado ligeramente para ser más terrorífico, a lo que ayuda mucho el cambio técnico y artístico. Queda la incógnita de si el modo de Ada Wong se mezclará con la historia principal, o si continuará siendo una serie de misiones paralelas sin mucha chicha. Por cierto, algo que ha chirriado en los oídos de todos los fans. Sin duda ahora se puede afirmar que se ha redoblado al castellano las frases míticas de los pueblerinos. Por lo tanto, ya no volveremos a oír los... Detrás de ti, imbécilo. ¡Un forastero! Y eso ha hecho mucha pupa. Nunca te perdí a este cojo, nunca. En lo jugable veremos más novedades. Resident Evil 4 se juega como cualquier aventura de acción en tercera persona con cámara al hombro, un estilo de juego del que fue pionero. Aquí, como era de esperar, se añade la opción de disparar y apuntar a la vez, algo que no era posible en su día ni en las sucesivas remasterizaciones. Leon tiene más acciones a su disposición, y muchas de ellas tienen que ver con el cuchillo. El protagonista ahora se puede agachar, lo que permite acercarse a los enemigos en sigilo para ejecutarlos por la espalda. También lo puede utilizar para ejecutar al ganado cuando están en el suelo y para clavárselo cuando acaran a Leon. También servirá para bloquear los ataques del Doctor Salvador, el tipo de la motosierra. Pero claro, estamos hablando de un juego en el que podemos saltar haciendo la voltereta desde un segundo piso sin hacernos daño. Pero para todo eso hay que tener en cuenta que ahora el cuchillo tiene durabilidad, por lo que probablemente haya que pensar bien cuándo usarlo. Por supuesto, el inventario es el mismo maletín del juego de 2005. El otro cambio de peso parece estar en la interactividad de los escenarios, algo que se deja ver en la batalla multitudinaria contra los aldeanos al principio de la aventura. Por ejemplo, se puede disparar a un candelabro que hay en una vaca que descansa en un establo para que el animal arda y arrolle a los enemigos. El Doctor Salvador ahora puede usar su motosierra para abrirse paso por las casas mientras persigue al jugador, destruyendo el escenario a su paso y así bloqueando caminos o abriendo atajos. Tuvo un buen maestro, sí señor, cuidado. El diseño de los niveles mostrados ha variado de manera muy ligera, en el caso de la aldea estrechándola y haciéndola más agobiante. Algunos de los periodistas que lo han probado dicen que los cambios que han visto son equivalentes a los que Resident Evil Remake de GameCube hacía con el juego original de PlayStation, modificar ligeramente las cosas para sorprender a los jugadores veteranos. Una muestra de esto está en la torre de la aldea, que ahora, al subir durante ese combate inicial, se cae. El R.E. Engine vuelve a aprovecharse al máximo con Resident Evil 4 Remake, que adopta un tono más parecido al de Resident Evil 7 en su vertiente artística. Se nota en el principio del juego, antes de llegar a la aldea, que ahora transcurre sin apenas luz y tiene un toque mucho más siniestro. De hecho, parece que la linterna será nuestra gran aliada mientras exploramos escenarios que son mucho más oscuros que en el juego original. Como no podía ser de otra manera con el motor gráfico de Capcom, el diseño y el fotorrealismo de los personajes es increíble. No solo con Leon, que vuelve a estar interpretado por Nate Apostolites, como en el juego del Resident Evil 2 Remake, con Ashley Graham, que lo hacía él a Freya, sino también con los enemigos, más variados y que responden de manera mucho más gore a nuestros ataques, e incluso con Ingrid Hannigan, que ahora en lugar de ofrecer escenas estáticas al estilo Metal Gear Solid, protagonizará escenas cinematográficas propiamente dichas. Así, además de un cambio técnico y artístico que tiene el objetivo de hacer el juego más inquietante y unas animaciones faciales que han dado un salto de gigante, también hay cambios en el sonido. Es previsible que se aprovechen las posibilidades del audio espacial de las nuevas consolas y ordenadores. Entonces, nosotros ya tenemos marcado en rojo el 24 de marzo de 2023, donde ese día ya muchos estarán diciendo ¡Es hoy! ¡Es hoy! ¡Es hoy! ¡Es hoy! ¡Es hoy! Capaz de resultar fresco incluso a quienes han jugado decenas de veces al original, y que para muchos será la primera toma de contacto con un juego muy influyente no solo en el terror, sino en el videojuego moderno. Las cartas están sobre la mesa. Muchísimas gracias familia de Vandal, esperamos que os haya gustado este video y dejadnos en los comentarios si tenéis ganas de que salga ya Resident Evil 4 Remake, porque os leemos siempre. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. ¡A jugar! ¡Gracias!